Hola, hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del índice del dólar. El dólar ha estado ganando terreno frente a sus principales contrapartes durante los últimos días y vemos sobre el gráfico diario que acelera su impulso alcista hasta romper por encima la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra exactamente en el 9400. Aparentemente está dejando una falsa ruptura por encima de ese nivel, pero es posible que continúe subiendo e intente venir a visitar el 9500. De llegar a visitar la zona del 9600 por donde está la media móvil exponencial de 200 días, el índice del dólar podría estar cambiando dirección o de tendencia al alza. Sin embargo, de regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, entraría de nuevo en esta zona de congestión o consolidación donde ha estado oscilando alrededor del 9300. Pero para que el índice del dólar regrese con esta tendencia bajista que traía desde más atrás, el precio debería romper por debajo del 9200. Sobre el gráfico semanal vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido el instrumento durante esta semana y también vemos que alrededor del 9600 se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas, la cual podría actuar como resistencia ya que estuvo actuando como soporte en el pasado. Pero de romper esa zona, como dijimos sobre el gráfico diario, podría cambiar de dirección o de tendencia alcista. Sobre el gráfico semanal, la media móvil exponencial de 55 semanas todavía está apuntando hacia abajo y esto nos indica de que pese al retroceso alcista que ha tenido el índice del dólar, todavía se mantiene esa tendencia a la baja.